Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, os damos la definida de un nuevo episodio de perdidos en Minecraft con Rob en la red, hola Rob, bueno, 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 se está volviendo loca, eh, la chavala, aquí está, hola Rob, tiene un perro, hola, es verdad, tiene un perro que quizás lo mato, no, no, oye, pero, a ver, es que JP lleva media hora tocando esto, a ver, la, intentando probar cosas, ¿por qué se quedan siempre a medias? Porque la puerta, porque la puerta, o sea, aquí quedarían bien bloques de cristal, si quieres, pero yo creo que quedaba bien como estaba, vale, al haber paneles siempre, piensa que si ahora ponemos aquí bloques, va a quedar raro, a ver, es que JP le gusta mucho construir, a mí también, entonces chocamos, mira JP cuando, ¡eh, eh! Eso es chocar, eres malvado, aquí había madera, ¿verdad? No, ahora, bueno, ahora sí ¿Lo teníamos así o como lo teníamos? Sí, lo teníamos así ¿O hasta arriba? Habíamos colocado más... Vale, no, 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 hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, no me lo quites Vale, lo dejamos así, que a JP le gusta, y, ¡ah! Eh, hay un problema, esto quizás deberíamos incluso de colocarlo diferente ¿El qué? ¿Por qué lo está rompiendo? Así, mira, míralo por fuera, anda, te va a gustar más ahora Ahora queda mejor porque el cristal comunicaba... Espera, espera, antes de que hagas el otro No, el otro, no, el otro, no, o sea... No, pues entonces ahora hay que hacer el otro No, no, sí, no puede ser simétrico, tiene que ser simétrico ¿Pero por qué? Que está bien así Que no, no está bien Bueno, es que JP tiene una obsesión, tiene un... Ahí Un algo, bueno, vale, pues así está bien Vale, entonces chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a acabar el techo, que necesitaría ayuda Así que JP, a ti que te gusta, si quieres, súbete conmigo Eh, Zeus está haciendo una cosa, que ahora veremos si le funciona Soy un esclavo Y, Ro, ¿qué quieres hacer tú? Cuéntame, bueno, ¿qué puedes hacer? No lo sé, nada ¿Dónde te has ido? Eh, estoy abajo, estoy abajo Que Ro antes ha hecho una muy buena labor yendo a coger la arena Es verdad, que Ro ha pillado tres stack, chaval Mira, pero luego la cogen, la utilizan y ya está Toma, JP, no, JP, JP, es que hay otra altura que habría que hacer de... ¿Más? Sí, otra, toma, te doy aquí para hacer escaleras ¿Por qué quieres hacer tantas alturas? ¡Ah! Madre mía David, socorro ¿Qué? Mira lo que acaba de pasar ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Ah! Que has hecho una seta gigante Yo qué sé ¿Por qué? ¿Has hecho una seta gigante? Yo no te había pedido eso Pero es que no sé lo que ha pasado ¿Qué es eso? Que le ha puesto polvo de huesos al pesto Sí Y mira A ver, a ver, yo quiero ver qué ha pasado Yo quiero ver la seta gigante ¿Pero qué estabas haciendo? Pues plantando setas Claro, le he dicho que reproduciera setas Entonces, que pusiera un... ¡HERRORO! ¿Quién lo ha roto? ¿Qué pasao? ¡Ah, no llega a moverla! ¡Lo ha roto! ¡Oh, vaya! ¡Ro! ¡Eso es el setón, tío! Vale Vale, a ver, vamos a hacer una cosa ¡Ay, que me ha atacado el perro! ¡Socorro! ¡No! ¡Ro! ¡Ro! ¡Ro, dale, dale algo! ¡Dale algo, por favor! ¡Ro, dale botón derecho para que se siente! ¡Vale! ¡Pero dónde está! ¡Ahí, está ahí! ¡Ahí, que llegué! ¡Dale botón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, ya está! ¡Ahora ya no le va a pegar! ¡Eso te pasa por atacarme! ¡Que me ha roto mi cultivo! ¡Pero casi sin querer! ¡Esta niña! Vale, pues... ¡Casi sin querer! ¡Se ha puesto a picarlo, ¿sabes? ¡Mira, vamos a poner...! ¡No es que lo haya pisado! ¡Es que se ha puesto a picarlo! ¡Que yo quería ayudarlo! ¡Es que no me decís qué hay que hacer! ¡Pobrecilla! ¡Me voy! ¡Pérate, espérate, espérate! Vale, le voy a dar a tu perro comida para que me quiera A ver, pero chicos ¿Cómo... Celo, ¿cómo que otro nivel? ¿A qué te referías con otro nivel? Espérate Ahí está Es que he dejado un cartel conmemorativo Para el lugar que ya no tiene Vale, mira Ro, ¿quieres hacerme un favor? Porfi, porfi, porfi ¿Qué? Mira el cartel que he puesto, Ro A ver si te gusta Pero no se puede volver a hacer, ¿eh? No, este bloque no Mira, Ro Te voy a dar... Bueno, puedes hacerte varias hachas de hierro Te haces dos Y vas rompiendo madera Y vas recolocando Es que madera vamos faltados todo el rato, ¿vale? Ya... Es que ahora mismo estamos haciendo todo el día lo mismo ¿Vale? Y no te estoy enseñando otras cosas Pero porque necesitamos acabar la casa ¿Vale? Pero si no ya te enseñaré otras cosas ¿Vale? Básicamente porque se pone a llover dentro de la casa, ¿sabes? Sí Ah, bueno, voy a quitar la lluvia Vale, que no me gusta Vale, pues JP Mmm... Espérate, espérate, espérate Voy a hacerme escaleras Bueno, voy a subirme la madera Espérate, 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 espérate Oye, estaría muy bien también que todos tuviéramos nuestro perrito No solo Ro Ah No quiero perro ¿No quieres perro tú? No Yo quiero caballo A ver ¿Dónde? Vamos, vamos Vamos a hacer eso Espera, espera Espera, me voy a hacer un hacha, tío, un momento Voy a coger un hacha Vale Aunque sea de piedra Una suda Porque no puede ser, tío Que esté todo el rato picando así con la mano La madera Vale Vale A ver, ¿qué quieres? Eh... Estaría bien acabar esto con este último nivel Haciendo esto Rodeándolo Y ya está Terminar y acabar la casa ¿Te has puesto aquí la mesa de graf, tío? Sí, por si acaso Por si la necesito Y ya está ¿Cómo va, Ro? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo las escaleras? Estoy colocando las escaleras una al lado de la otra Sí Ah... ¿Ves? Vale Es que... Pero pasa que... Ya, cuesta A Zeus también le costaba Tienes que colocarla como abajo de la escalera O sea, como... Mirándola para abajo O sea, no sé cómo explicártelo Me ha salido... Me ha hecho esquina Ya, es que es un poquito complicado De vez en cuando... Ah, o sea, que no soy tan torpe como parecía, ¿no? A ver, un poco torpe si eres Zeus, pero... ¿David? ¿Qué? Por favor Ah, vale, ahora, ya sé cómo hacerlo A ver, yo te defiendo, pero si eres torpe se dice ¿David? ¿Qué? No soy torpe Si eres torpe Bueno, yo no tengo más Zeus es torbe ¿Es torbe? Es torpe Es torpe Mira, ahora es cuando Zeus se enfada conmigo ¿Por? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Estoy haciendo una claraboya, tío Una claraboya ¿Es una claraboya? ¿Una clara qué? Una clara... Es un techo de cristal Una claraboya ¡Deus! Me falta... No digas esas cosas Esos de cochicochi David Que cochicochi es quien dice cochicuchis Vale, mira Así A ver, había un montón de cristal hecho por aquí, ¿no? ¡Una oveja! ¿Una abeja? Una oveja La había llevado para la casa No sé cómo, pero la había llevado ¿Y cómo llevas a los animales? Pues con su comida respectiva Claro, por ejemplo Si te encuentras un cerdo Ro Si tiene zanahorias, te seguirá Si te encuentras una oveja o una vaca Te seguirás y le das trigo O bueno, si se lo das o si lo tienes en la mano No hay falta que se lo des Si se lo des, de hecho, se enamorará Porque se pueden reproducir los animales Entonces, esa comida, si se lo das a dos Se dan besitos y tienen un hijo Entonces, si por ejemplo te encuentras a un conejo También es una zanahoria Si te encuentras un pato Son semillas de trigo Y creo que ya está Vale, pues mira JP Habría que colocar eso que tú quieres Y ya estaríamos Coño, sí Lo que pasa Que me he quedado aquí un poco atascado Me ha quedado pillado Sí Has colocado madeira Sí, estoy intentando Pero me estaba haciendo algo Para poder moverme Ah, vale, perdona Espera, no pasa nada No pasa nada Mira, rompo esto un momento Vale Yo te rompo el andén Que estás haciendo más o menos Para... ¿Por qué no tienes hacha? Sí tengo, pero... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Aaah! Mira, ven, ven, mira Toma, anda Ya lo construyo yo Claro, no Es que lo estaba construyendo Pero no había visto Que me había historiado por ahí ¿Ves? No se está cerrando Oye, el perro hay que darle de comer Eh, no No come Y va en serio, eh No lo digo para que se muera Ah, no No hay que darle de comer Vale, ¿te da suficiente para acabar aquí? Sí, yo creo que sí Vale ¡Ay, mira, Ro! ¿Es Ro esa de ahí? No, es una persona que ha entrado al servidor y está jugando Es que no sabía si era Ro o Zeus Vale, vale Pues ya está, JP Mira, Ro, ¿qué te parece la casa por fuera? ¿Cómo la ves? Que tú la estás viendo desde fuera Muy guay Bueno, falta quitar la tierra Una manita ¿Qué le... ¿Qué... ¿Qué sugieres hacer? No tengo ni idea ¿Qué sugieres? No sé Mira, Ro, te voy a enseñar a hacer algo Que me acaba de venir la idea que hay que hacer Y puedes hacerlo tú Mira, entra para adentro cuando acabes O cuando quieras Y te vas al cofre de... Busca los ladrillos Que es que no sé dónde están Los ladrillos creo que están en decoración, puede ser O en... No lo sé Bueno, tú búscalos Cuando los teca en mal Si hace poco dijiste ¿Habéis puesto aquí el ladrillo? Ya, pero no sé dónde van los ladrillos Ahora no me acuerdo Pues en material lo habíamos puesto nosotros Eso, pues en materiales No, estaban en minerales Sí, quedamos Vale, ahora cógelos Y haz... La mesa grafdeo En forma de V Coloca uno O sea, es como una V Sí, sí, sí En el 4, 8 y 6 Si quieres ubicarte según números de la tabla Vale ¿Qué te sale para hacer? Sí, un segundo Mira, de verdad He cogido la oveja más tonta que podía encontrar Macetas, ¿no? No me sale nada Lo estás haciendo en forma de V En el 4, 8 y 6 4, 8 y 6 Ah, vale Me sobran los de arriba Solo eso Sí, ya está, vale Vale, te salen macetas, ¿no? Sí Vale, pues pillalas Y mira, Ro, dime qué te parece esto Eh... Ahora, eh... Vente, vente para acá Toma, te voy a dar losas para que lo hagas tú Y para que veas lo que me gusta a mí hacer Y me dices qué te parece ¡Oh! Tengo otra idea ¿Qué? Bueno, cógelo, cógelo Has hecho un corral sin entrada No, si tiene una valla Vale, y ahora coloca una losa aquí ¿Cómo se coloca la losa? Tienes que ponértela a la mano Igual que te pones una cosa Vale No, arriba Es que las losas, como ves, son... Son medias Así que puedes... ¿Arriba dónde? Aquí En la mitad del bloque, sí Ahí, muy bien Y ahora coloca la maceta encima La maceta, ponte la mano también Vale Y coloca la encima Ahí está Y ahora podemos tener una maceta Lo que creo que va a estar muy guay, Ro ¿Pongo flores? Sí, se puede poner una flor encima Pero creo que puede quedar mejor haciéndolo de otra forma ¿Cómo? A ver, bueno, pon la flor si quieres Es que estoy pensando Me cago en la leche Bueno, voy a ver 200 flores Yo tengo, pero... Te espero Vamos a tener una casa multiflor Tengo un problema ¿Qué pasa? Es que estas cosas quedan bien dentro de casa Aquí en la puerta... Hombre, pero para decorar, chavalín ¿No? Ay, mira qué bonita La ha puesto JP la flor Me gusta Y la otra forma de poner la ro es así Dime cuál te parece mejor, ¿vale? Así o... A ver O así Qué diferencia Ah, vale La otra, ¿no? Es que esta está bien para cuando es más alto No, pero queda bien con dos Pero entonces pondría dos flores, ¿no? Claro, ahora poner aquí dos macetas Aquí una Vale, me parece que queda bien Vale, pues lo dejamos así, ¿no? Me gusta ¿A ti no te gusta JP? Bueno, lo aguantaré Bueno, no Si no lo quitamos Lo ponemos en otros sitios Que a mí tampoco me acaba de convencer, ¿eh? Es que a mí eso me gusta Pues eso Dentro de casa, por ejemplo Aquí, ¿vale? Al lado de la... En plan mesita de noche Pues eso me parece que queda bien Ah, vale Pues mira, voy a hacerlo aquí En plan mesita de noche Cuando yo digo que esta oveja es tonta Es tonta No, pero no tan alto, chico No lo pondrías aquí así A ver, ¿eso para ti es una mesita de noche? No, para mí Ay, los constructores de la vida Esto es una mesita de noche Bueno, al revés A ver, así Ah, vale Eh... Vale, pues si quieres tenerlo ahí Ah, bueno, sí Queda bien como mesita Venga, va Te hago caso, JP ¿Tienes la otra maceta O has hecho solo una? Eh, solo he hecho una Vale Ahora hago más Vale, sí Ves haciendo más Y así tenemos por la casita Vale, luego Vamos a hacer otra cosa también Para decorar Eh... Se lo voy a enseñar a Ro, ¿vale? O tú ya lo sabes hacer, JP Las cizallas No, yo no sabía ni hacer las macetas Ah, vale Pues mira, cizallas Coges dos de hierro Cógelos Vale Ro, tú también Así te lo enseño a ti Coge la... La... Hierro Coge dos Dos de hierro Y ahora os vais a la mesa de crafteo Y colocáis Eh... A ver, iros los dos Para que así se lo enseño a Ro a la vez Vale Abrir la mesa de crafteo Y colocáis En el cinco En el medio colocáis uno de hierro Y en el extremo para arriba En diagonal En el que sería el tres Otro de hierro Os salen cizallas, ¿no? Vale, sí Vale, recogedlas Me salen las tijeras, sí Sí, eso Tijeras, cizallas Las recogéis Y ahora os vais Y ahora os vais, por ejemplo A este árbol Y le dais botón derecho Con las cizallas en la mano A ver, espera Que lo coja Poneoslo en la mano Y podéis recoger Las hojas Ah, no Pero botón derecho no Es el botón normal Ah, botón izquierdo Perdón, sí Perdón, perdón Y las estábamos recogiendo ¿Y para qué sirven las hojas? Para decorar Ala, qué suena Es el enderman Que se ha vuelto todo loco He quitado la lluvia, eh Que no me gusta Pero ¿por qué la quita? Porque no me gusta Eso es trampa Eso es trampa A ver, chaval Eso es trampa Pero ¿de verdad queréis oír la lluvia? Si queréis oírla Yo la dejaré toda la vida Pero... La lluvia tranquiliza Mira, Ro Para hacer esto La lluvia Gírate y dime ¿Qué te parece? ¿Por qué puedes quitar la lluvia? ¡Ay, hay un enderman en casa! No para robar No para robar Seguro Lo estoy pegando Lo he matado Ahí ¿Has visto lo que he hecho, Ro? Espera Mira, esto Al lado ¿No ves? He puesto roja ¡Ay, oveja! Aquí queda chulo Es muy bonito Pues la idea sería hacer cosas así Rodear la casa Vale Y decorarla Pasa que también necesitamos flores Si queréis A alguno ir a buscar flores Molaría A ver, ¿qué hago con las flores? ¿Cómo las quieres? Eh, molaría ¿Tenéis rosas? De esas altas Sí, sí No, de altas no Son de las bajitas Yo tengo solo las rojas Bueno, si queréis colocarlas Ya, si igualmente Ya lo iremos cambiando No pasa nada Como queráis Yo es por dar ideas Voy a dejarlo Ay, mira, tengo de estas también Creo que te va a parir ¿Cómo vas tú, Zeus? Que no sé dónde estás Que ya vas a ser el episodio desaparecido Mira Yo estoy liado Con todo Vale, también tenemos que hacer otra cosa, chicos Que me hay que acordar Aún no hemos hecho el pico de diamante Porque tenemos que hacer el portal al nether Y el portal al cielo Pero ya lo vamos a hacer el portal al nether Bueno, estaría en tener el pico como mínimo, ¿no? Pongo de estas ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Zeus ¿Qué ha hecho Zeus? Se ha muerto Nada, voy a por mis cosas Y a por mi oveja Zeus está un poco Al suelo ¿Dónde? ¿Qué has hecho Zeus? Pues que me han atacado dos creepers por todos lados ¿Dónde? No, pero si estoy en la casa ya voy a por... Ah, pero que estabas por ahí en la mina a tomar por culo o qué No, no, estaba aquí al lado Por eso voy a intentar descubrir dónde dejar las cosas Amigo Vale, voy a dejar esto por aquí Muy bien Pues oye, la casa está más o menos terminada La idea sería mover también el dormitorio Claro que lo pienso, lo hemos decorado aquí Pero estaría bien subirlo Estaría bien subirlo Vale, pues jodave ¿Me ayudas a mover el dormitorio? Espera, porque es importante que cuando hagamos eso Sí Ya lo he hecho Turmamos todos Vale, ok Perdón Ya lo he hecho No me importa No hagas eso mientras Zeus está Vale, sí Intentad no morir, vale, por favor Porque no tenéis cama ninguno Si queréis volver y dormir y guardar cama ¿Pero por qué voy a quitar la cama? Porque la estaba moviendo Si quieres vuelve y dormir Pues muy mal, David Lo siento, no No me he acordado Ha sido más rápido ¿Dónde están las camas ahora? Están arriba Ahora me quedo sin nada de lo que tenía ¿Por qué te quedas sin nada de lo que tenía? Porque tengo que volver a casa Ya no sé dónde están ¿Pero tú sabes dónde están tus cosas? No, ya no No, ya no Ah, ¿y antes sí? Me explico Hombre, tampoco lo tenía muy claro Ya, es que A ver Es esto de piedra que había visto en mitad de mí He muerto, he tenido que volver a casa He tenido que volver ahí Cuando yo estaba yendo, me dijo que tengo que volver a casa Por lo tanto ya no sé dónde está Esto de piedra que está dentro de casa Se supone que es algo bonito No, no, no Eso es para quitar Ojalá Se supone que es algo bonito Me ha matado el cómo lo ha dicho Sí, ha dormido Claro, claro Porque como soy los constructores Y hacéis cosas muy bonitas Oye, chavala No te arroias de nosotros Mira, cuando te guste construir a ti Bueno, a ti ya te gusta construir Cuando sepas construir Más bien Cuando sepas hacer todos los crafteos Tenemos que hacer una casa a ti sola, ¿vale, Rob? Porque como te gusta hacer casas No por otra cosa Pero yo creo que... Es que a Rob lo que le gusta luego es en plan lujo En plan ponerse jacuzzis y cosas así Ah, aquí no hay de eso Pero bueno, puedes hacer simulaciones de jacuzzis Uy, espera, voy a quitar esto aquí Vale, ¿queréis ir a dormir o no? Sí, por favor Pues venga Vale, pues me voy para la cama Pero todavía, Zeus, ¿dónde estás? Sí, aquí ¿Mis cosas cuánto rato duran en la superficie? Tres minutos ¿En serio? Creo que sí, creo que son tres minutos Venga, chicos, a dormir Me he quedado sin oveja Me he quedado sin oveja La oveja Falta alguien Ro Venga, Ro, venga, chavala ¡Chavala! Oye, que Ro, ya sabes subir las escaleras y bajarlas Y sin problemas Muy bien, Ro Oye, porque hay un perro que está en casa ¿Por qué es mi perro? Es broma Sí, me da igual Si eres feliz, Ro Yo no te voy a No te voy a decir nada, ¿vale? Quiere que lo deje ahí fuera con los monstruos Que no, que no ¿Puedo por qué? Porque no ensucia Vamos a hacer una cosa Ahora que lo pienso con los monstruos Mira, Ro Vamos a hacer que Ro construya El muñeco defensor ¿Qué? ¿El muñeco defensor? Bueno, o el hombre de hierro Como queráis llamarlo ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé lo que es eso ¿Cómo que no sabes? Claro que sabes lo que es eso Si lo hiciste un día Que te dije que lo hicieras ¿Qué? Bueno, tú sí que sabes lo que digo, ¿no, Zeus? Sí Vale Muy bien, Ro Vente para acá Voy un segundo Que quiero comer Vale, vale Vamos a hacer un muñeco Que espero que no se pire Porque lo necesitamos tener cerca Mira, Ro Ven Toma, pilla esto ¿Un muñeco que se pire? ¿De qué? Ro, Ro, Ro Ven, pilla esto No, que si no lo pillo yo Vale Ven, JP Que lo vas a ver tú también Espera un momento Que estoy acabando Porque dejas todo a medias A medias Pero, ¿qué más da? Vamos a acabar esto y ahora seguimos No te preocupes Es un muñeco de calabaza Vale Ro, construye un bloque de hierro Colócalo aquí Donde estoy saltando yo En el suelo ¿Ahí mismo? Sí, donde quieras Da igual Venga Coloca otro encima Ahora uno al lado de ese ¿Al lado fuera o al lado abajo? Al lado del de arriba, sí Al lado, en plan ¿Cómo se hace eso? Pues Miras ahí Coloca ahí Y ahora al otro lado Haces como ahí Y ahí, ahí Muy bien Y ahora encima colocas la cara Bueno, ven, JP Que te lo vas a perder A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vente, anda Aquí afuera Aquí afuera Y ahora coloca la calabaza encima What the fuck Que he tirado las tijeras Vale Coge la calabaza que he tirado Y la colocas encima en el medio Salta Tienes que saltar Y colocarla a la vez Claro, saltar Y mirar para abajo No Vale Ro, Ro Mira Muévete de ahí un momento Muévete Muévete Ahora Sube Que hay una araña Ahora, venga Súbete a ese tronco Súbete a ese tronco Y hazlo desde ahí Espérate un segundo Vale, ahora Ahí estamos Pues aquí está el hombre de hierro Que nos va a dejar ¿Eso qué es? Yo nunca había hecho nada No lo conocías Pues este señor No le pegue el hierro Sobre todo Vale, vale ¿Por qué? Porque, bueno, pégale No le pegue Ya está viniendo por mí Y yo no he hecho nada Vale, ese señor Lo que va a hacer Va a ser defendernos Entonces cuando venga alguien Cuando, por ejemplo, una araña venga Lo lanzará por los aires Ah, qué bien El problema es que si viene un creeper ¿Qué pasa? Irá por él también Y los creepers explotan si te acercas Igual que tu perro, Ro Si alguna vez pegas a un creeper Y tu perro va corriendo contra él Tu perro quizás hasta muere Por la explosión del creeper Por lo que tienes que vigilar mucho a tu perrito Vale Vale El muñeco este ¿Qué era lo de abajo? Bloques de hierro Haces como la forma así Haces como uno, uno Y a los lados hierro también Y encima la calabaza Oye O sea, cien Nueve Nueve de hierro en la mesa de crafteo Uno en cada lado What? O sea, que se necesita la vida Para hacerlo Sí, nos hemos gastado mucho El puto pollo Que se me ha escapado el pollo El pato 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 Pato, pato, pato Pato Y lo que yo he destruido antes ¿Qué era? ¿Qué has destruido? Lo que he destruido a Zeus ¿Qué es? ¿Qué le has destruido a Zeus? Pues lo que estaba haciendo Una cosa Ah, era una seta gigante Esa seta O sea, las setas no suelen ser así Las setas cuando las 50 son pequeñitas Pero Zeus Al haberla encerrado A ver, las setas solamente crecen Si no hay luz ¿Vale? Vale Entonces, Zeus Lo que hizo fue Hacer como un recinto Para que las setas se reprodujeran Pero el señor En vez de encerrarlo Y dejar una seta Y dejar que se reproducieran Puso sin querer polvo de huesos Lo cual hizo que la seta fuera gigantesca Y ahora tenemos una seta gigante Pero bueno, está guay De hecho, Zeus ¿Te parece si la dejamos en plan conmemorativo del suelo Así como de piedra? Vale Puede estar guay Dice, vale Lo ha dicho como con tristeza Sí, lo ha dicho con tristeza ¿Por qué? ¿Estás triste, Zeus? Estoy triste porque he perdido mi oveja Oye, hay una bruja Acaba de salir de la... Que me... Que me... Porque me persiguen a mí todo el rato los monstruos ¡Ay! Zeus vigila ¡Dice la bruja! ¡Ostras, chaval! Te está tirando un montón de cosas, ¿eh? ¡Madre mía! Zeus, ¿cuántas pociones te ha tirado? La pedorra esta Tres ¡Madre mía! Pues vale Pues bueno, chicos ¿Qué os parece si despedimos el episodio por aquí? No ¿Qué parece? ¿Cómo que no? Que ha grabado 15 minutos He grabado 20 minutos Sí, a la y media ha sido cuando yo he dicho... ¡Ay, chavalote! Que poco sabes de la vida A mí me lo cuenta la grabación Cuanto llevo Y me pone 22 minutos con 50 segundos ¡Oh, qué poco! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, chavales Que despedimos el vídeo por aquí Por cierto, quiero decir Y destacar que estamos teniendo una casa Que quiero decirlo antes de acabar el episodio Que me parece muy bonita Me parece de las mejores Por lo simple que es O sea, me parece muy simple Me parece que está quedando muy bonita Y aún no está, ¿eh? Pero... No sé qué os parece a vosotros, chicos Pero... Os diría que la observéis Porque no vais a ver muchas casas así de bonitas Y nada Que me despido Que espero que os haya gustado mucho este episodio Muchas gracias, Ro Por estar en este vídeo JP y Zeus Y nada Que nos vemos mañana Con próximo canal En el canal de... ¿Con próximo qué? Con próximos vídeos en mi canal Y en el canal de JP El siguiente episodio de esta serie ¡El JP y ¿Qué? ¡El JP y Games! Y hasta, chicos Que nos vemos ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hala! ¡Chao, chao!